Porfirio Díaz ocupa un lugar clave en la historia de México, pues logró desarrollo económico y de infraestructura, pero también extremó la pobreza, la explotación y represión durante su mandato. Nació en Oaxaca y su nombre completo fue José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, quien ante la falta de su padre sacó adelante a la familia con trabajos de zapatero, carpintero y después como maestro de latín. Estudió derecho en el Instituto de Ciencias y Artes, pero la truncó para unirse a las armas en la Revolución de Ayutla, su primer paso como militar del futuro general. Se postuló como presidente en 1867 y en 1871, pero en ninguna logró derrotar a Benito Juárez, hasta que en 1876 con acciones militares derrocó al presidente Sebastián Nerdo de Tejada para asumir la silla presidencial. Desde ese año hasta 1911 permaneció en el poder gracias a renuncias, reelecciones y modificaciones a la Constitución. Se casó con su sobrina Delfina Ortega Díaz, hija de su hermana, y para poder hacerlo solicitó una absolución de parentesco. Entre sus pasatiempos favoritos se encontraban los juegos de billar, las cartas y el boliche, pero lo que más disfrutaba era subir las pirámides. Atrajo la inversión extranjera y se desarrollaron la industria minera y la textil, además se construyeron vías férreas y telegráficas. Cambió el rostro a algunas zonas del país con recintos, inmuebles y colonias que copiaron el estilo de diversas ciudades de Europa. Pero se le señala como dictador por el uso de la fuerza pública que encabezó para eliminar a sus opositores o adversarios políticos, además de reprimir y perseguir a la prensa que iba contra sus intereses. Los campesinos, el campo y las minas fueron explotadas y el dinero solo se fue para unos cuantos, acentuando la desigualdad según sus biógrafos. Las manifestaciones en su contra se concretaron hasta la Revolución de 1911, donde fue obligado a abandonar el país. Así falleció a la edad de 84 años el 2 de julio de 1915 y sus restos descansan en el cementerio de Montparnasse de París. Con información de Angélica Guerrero, Notimex.